¿Qué nevatos, qué enamoras? Ese no mire más para YouTube. DJ, ¿qué sé yo? Mario Monjarrás. ¿Qué sé yo? DJ. Suscríbete a mi canal y no te pierdas toda la información referente a DJs, sonideros y eventos en todo Jalisco. DJ, ¿qué sé yo? Mario Monjarrás. ¿Qué sé yo? DJ. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Nuevamente les doy bienvenida a mi canal. Ya saben, yo soy Mario DJ, ¿qué sé yo? Desde Guadalajara, México. Pues hoy nuevamente vamos a ir a otro evento. Bendito Dios, las actividades de los equipos de audioiluminación ya se están normalizando ya casi al 100. Nosotros ya tenemos lista aquí la mamá móvil. Ya la tenemos lista. Nomás le voy a bajar el sillón para empezar a cargar. Hoy vamos a ir a tocar a un festival del 10 de mayo. Ya una fiesta, pues ya adelantada. El video será pues subido posteriormente a la fecha. Pero vamos a ir a la caja popular 15 de mayo. Ahí seguido me contratan. Entonces va a ser un festival, también va a haber un cuarteto, no sé qué vaya a haber. Así es que les voy a invitar a que se quede hasta el final del video. Aquí con el fondo de la mamá móvil. Quedese hasta el final del video. Para que vean más o menos cómo seguimos trabajando aquí en Guadalajara, en Guadalajara, México. Bueno, pues continuamos en el video cabrones, no se vayan. Cargamos la mamá móvil. Me pego un pinche baño. Y nos vamos al evento. Para que vayan viendo cómo vamos en estos pedos de las fiestas aquí en Guanatos. Cámara y un saludo a todos los sonideros de Guadalajara. Y de todo México y de todo el mundo. Así un saludo para toda la banda. Y suscríbanse a mi canal. Continuamos en el video. Cámara cabrones. Nosotros llegamos al lugar del evento. Aquí está mi canal. Que vamos a intentar entrar a meter la camioneta. Porque estamos en un andador. Y está muy, muy pequeñito. Tenemos que entrar por ese portón. Que todavía no nos abren. Hoy ya no vamos a abrir. Estamos aquí en la caja popular. 15 de mayo. Onde vamos a estar trabajando el día de hoy. En este video para toda la banda. Para toda la tropa loca. Que le gusta la sonideada y los DJs. Y todo ese tipo de cosas. Que estamos bien pinches ñoños. Hoy ya no más que nos abran. Nos vamos a pasar. Vamos a empezar a descargar la mamomóvil. Y vamos a ver que tal sale el evento de hoy. Esperamos que se haga con madre. Y súper chido. Así que mi canal ya se fue. Creo que no lo armó. Se va a tener que dar la vuelta. Bueno, seguimos avanzando el video cabrones. Cámara, no se vayan. Pues ya estamos dentro de la caja popular. Es un área bastante amplia. Vamos a empezar a descargar la mamomil. Va a empezar a acomodar. Ya tenemos aquí lista la mamomóvil. Vamos a empezar a desconectar. Vamos a ver si nos ponemos de aquel lado. En la área que está de aquel lado. O de este lado. Se están preguntando. Porque si la ponemos acá. El audio no se va a ir perfectamente bien. Para la música. Pues va a estar un poco desprofesionado. No va a estar bien ordenado. Va a estar bien descuadrado. Entonces vamos a ver. Qué nos dicen. Y mientras tanto vamos a empezar a descargar la mamomóvil. Mi carna. Y yo. Entonces ya tenemos el video cabrones. Ya estamos listos en la caja popular. Pues manos a las obras. Cámara cabrones. Bueno, nosotros ya descargamos. Ya estamos acomodando. Vamos a poner los perimetrales de los pobres. Esa tarde aquí en la caja popular. 15 de mayo. Vamos a poner los perimetrales de madera. Con led. Aquí los tenemos. Un par de led. Vamos a poner una amplificada. Dos bajos. La cabina es súper madera. Y este igual, igual. Y dos par led. Vamos a poner aquí los perimetrales de los pobres. Ya tenemos a mi carna Juan en chinga. Ya vamos evolucionando. Aquí tenemos en chinga los compas de la caja popular. Para el evento es un festejo del 10 de mayo. Bueno, atrasado, adelantado. Andamos en chinga. Anteriormente nos íbamos a acomodar de este lado. Pero siempre nos vamos a poner aquí. Como pueden ver, pues tiene la expectativa más chida. Para que se vea un poco más chido el lugar y el salón. Bueno, está dentro de la caja popular. Para que luzca más. Les muestro que vamos a tener... Bueno, van a tener regalos las mamás. Va a haber una mega rifa. Bolsas, alas. Adornos de mesa. ¿Qué es esto? ¿Un perrito? Ah, es un carrito para el mandado, ¿verdad? Ventiladores. Y aquí tenemos a la chica acomodando todo el cotorreo. Ah, la de Codoroficia. ¿Cómo se llama? Aquí tenemos a la estrella de la decoración. Eso es todo. Aquí tenemos al compito también de la caja popular. Salud a la cámara de YouTube, carnal. Ahí lo tenemos bien puesto. Ya tenemos al otro compas también. Ya tenemos muchos años trabajando aquí con ellos. Pues vamos a seguir chambeando. Vamos a seguir acomodando más adelante del video. Les voy a estar mostrando cómo va quedando. Ya tenemos también la silla. Perdón, la silla para las fotos. Para las selfies. Bueno, continuamos el video. Cabrón, no se vayan. Así va quedando el equipo el día de hoy. Aquí está la caja popular. Salud a mis suscriptores de YouTube, cabrones. ¡Saludos, muchachones! ¡Salud, Mario! ¡Arre, arre, arre! Ya está, aquí andamos. Entonces, como les comentamos, vamos a seguir conectando. Y vamos a avanzar en el video. Cámara, aquí con esos chingos de regalos. A ver si nos toca uno. Continuamos el video, cabrones. ¡Cámara! Hoy ya estamos aquí listos. Ahorita tenemos tocando a un cuarteto. El cuarteto de Liverpool. ¿Cómo se llama el cuarteto, güey? Río Impala. ¿Río Impala? Sí. ¿El cuarteto Impala o el Río Impala? Río Impala. Yo cuento cuatro, pero bueno. ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos escuchando? Sí, sí. Colado. Ah, ok. Ah, jajajajajaja. Entonces, estamos esperando a aquellos toques. Van a tocar dos horas. Y también van a ver una rifa. También van a ver una rifa. Aparece, no vamos a tocar mucho. Porque yo aquí me voy a... Me tengo que ir con las nueve y media. Porque tengo que ir a tocar al Chacal a un bar. Cuando yo trabajo. Hoy estamos dedicándonos con la bonita música. De la tarde de Bohemia. Les muestro. Ya está bien lleno este pedo. Y hay bastante gente. Ya estamos full, 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 full. Ya estamos listos. No, jefe. No. Aquí tenemos al... Al quien entero me anda pidiendo corta uñas, pero no traigo. Porque se le mareó una cuerda de su guitarra. El cuarteto toca chido. Nosotros vamos a estar esperando. Para saber que procede. Porque al parecer no vamos a tocar mucho. Aquí está mi canal. Está barrios. Entonces ya más. Vemos que pedo con esto. Y también lo voy a avisar que sigan subiendo a mi canal. Ya saben, y qué sé yo. Suscríbanse. Comenten. Y denle like. Pues continuamos en el video. Esperando que sí podamos tocar algo. Entonces, sigan en el video. Que ahora no se vayan. Continuamos. ¡Cámara! Pues como les platicaba. Ya estamos listos. Estamos aquí en el evento. Como pueden escuchar. Tenemos al cuarteto al fondo. Cantando canciones bohemias. Y aquí tenemos todas las mamás. Disfrutando de este evento. Nada está chido. Está bien tranquis. Ya tengo muchos años tocando en esta caja popular. Y hoy sí vino toda la gente. Está muy lleno. Bastante lleno. Aquí tenemos a toda la gente de la caja popular. Trabajando. Para que el evento salga súper chingón. Y las mamás que vinieron el día de hoy. Se la pasan bien chido. Así es que. Esperamos que todo sea bien. Aquí tenemos a la mesera. Aquí tenemos a la encargada. Allá está donde está la señora Coco. Pues así va avanzando el evento. Pues todo tranquilo. Vamos a esperar a ver que nos toca de la rifa. Y. Continuamos. Vamos viendo a ver que tal. Que tal fluye el evento aquí en la caja popular. 15 de mayo. Y al fondo. Pues ahí está el equipo de audio. Como lo pueden ver. El cuarteto se conectó de nuestro audio. Están tocando. En los abocinos. Si se oye bien. Nadie te responde chido. Bueno continuamos. Va a quedar y va a desconectar todo el desmadre. Pero voy a pasar unas imágenes. El video lo acabo afuera de mi casa. Cámara. Que es al final del video. Recuerden conectarse y suscribirse aquí. DJ que se yo. Cámara carrones. Directamente de Guadalajara. Seguimos en este evento. Esperemos que se haga chido. Que vamos a ver que tal se pone el baile. Cámara carrones. Continuamos. Echen las ganas. Fuga. Cámara carrones. Cámara carrones. Cámara carrones. Echen las ganas. Pues ya la gente va a bailar un rato. Estuvo chido. Y Podríamos que respondió chido la gente Vamos a empezar nuevamente con otra tanta de música Que ya era la tanta final Porque ya casi se acaba el evento Y vamos a pasar a tirarnos de hecho yo no voy a estar aquí Mi canal va a acabar de desconectar Yo no voy a quitar el equipo de audio Porque yo tengo que ir a tocarme a todos lados hasta acá Y luego les subo un video de ese bar Porque en la otra se pone bien verga Y en la otra se pone con madre ese lugar Se pone muy muy chido Así es que a lo mejor yo tengo el video fuera de mi casa Y pues continuamos el video La segunda tanta de baile para toda la banda y para toda la gente Más que nada Para todas las mamás que están de este lado Ahí las tenemos Y esperando que salga con madre y se ve súper chido Bueno pues continuamos el video No se vayan cabrones, cámara En lo que la gente le haga los regalos, cámara Me cuanta ¡Más que sí! Baita, baila, 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 baila Baita, baila, baila Baita, baila, 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 baila Baita, baila, baila, baila Baita, baila, baila, baila Baita, baila, 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 baila Gracias por ver el video. 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 Gracias.